hermanos yo he sufrido hasta bullying hasta bullying en momentos en el que he estado en alofoque radio show entrevistando al este personaje que está en desgracia honguito santiago varias veces me llevó te vimos ahí con la pregunta yo no pierdo mi tiempo no 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 recuerda que a mí me convocan yo no sé a quién es que se me entrevista cuando yo no lo que pasa es que eso fueron como en los primeros en los primeros y gracias a dios santiago dejó de invitarme en todo ese tipo de farándola vaina de farándola porque a mí no me gusta ese tipo de contenido cuando contratan a doble jota en alofoque nosotros hicimos aquí un contenido en donde explicamos que doble jota debía dejar de ser tibio claro tenía que tomar posturas que es lo que yo siempre he dicho claro posturas claras y yo escucho un sonido yo veo muchos los comentarios de gente cuestionando qué está haciendo doble jota en alofoque radio show y yo quiero que nosotros como que profundicemos yo pensé yo no no hay mucha gente que valora positivamente lo de él pero a mí me parece un poquito como raro que haya personas que se cuestionen el nivel de doble jota para estar en alofoque radio show mira 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 en el caso de los altos yo soy amigo de doble jota no es que vengo aquí como su abogado y su vaina qué pasa con el programa de alofoque radio alofoque radio es un programa de entretenimiento el cual te obliga tú se medio tiene que ser medio medio vaina medio payasito a veces tiene que ser medio payaso a veces tiene que tener conocimiento porque se hablan temas culturales muy duro pero tú tienes que tener una variedad en el caso de doble jota doble jota luego que entra a trabajar conmigo tenemos como dos años y pico trabajando dos casi tres años tenemos trabajando doble jota yo lo he hecho lo he le he aportado a él a muchas cosas del entretenimiento jota es una gente no 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 a jota yo lo encontré llamándose doble jota ok como te encontré a ti tú no me debe la carrera a mí tampoco entonces no es lo que te quiero decir que ya yo lo encontré te dio durísimo sí tú se habla todo yo loco así mismo así mismo entonces qué pasa jota es un tipo que al principio jota ni un gay le gustaba entrevistar y vaina tú sabes que al final son parte del entretenimiento no dije porque cómo se llama la gente que son que le tienen vaina lo gay eh homofóbico no porque era homofóbico sino que no iba con él porque lo de doble jota es más hablar de música mira ustedes no han visto a doble jota hablando de música ese tipo sabe desde 10 años antes de togami para atrás o sea doble jota tiene mucho conocimiento de música en general es un fan de la música doble jota sabe de música qué pasa en a los foques radio yo siento que es más un poco de entretenimiento aparte de que también doble jota es nuevo en en a los foques y cuando tú entras un equipo tú tienes que encajar tú tienes que saber si a fulano adaptarte exacto tú tienes que saber si a fulano le le molesta que tú que tú pregunte primero que él y hay muchas cosas que influyen pero mira dame primero primero tengo varias cosas me siento bien porque tenemos un artista aquí y le voy a hacer una pregunta que va con el tema que está hoy como seguidor de tú era lío exacto mira un fan que vino a hacer una foto con nosotros exacto y lo pusimos ahí mira tú sabes que muy lindo todo lo que tú dijiste a mí me consta que realmente doble jota sabe de música ahora yo desde mi punto de vista desde mi esquina lo que siempre he dicho que yo no soy yo no apoyo estos como se dice comunicadores por así decirlo que siempre se la dan a los altistas aunque hagan la cosa mal siempre se la dan siempre pero están alabando por ejemplo permiso que tú hablaste permiso que tú hablaste permiso y que lo que pasa es que tú era así también que duró que duró tres minutos y hablando él duró tres minutos cállate loco y no soportó como te estaba diciendo no soportó 30 segundos que solamente vi hablando lo positivo siempre lo positivo aunque esté pasando algo negativo como tú ves que te digo mira mi punto de vista sobre los doble jota que que lo he visto en alofo en alofo que yo siento como que que le falta como más más sangre para estar ahí yo creo que el puesto de él es aquí aquí abajo en tu verano y ese alofo que es tuyo de manolay bueno eso lo dijo porque son los más controversiales como más faranduleros tú me entiendes más faranduleros porque yo he visto cosas de doble jota y he visto que como tú dices que él es más más conocedor manito es que tú no es que si tú vas a estar en un sitio para que te estén sacando y quitándote la silla yo no estoy ahí mejor ¿entiendes lo que te digo? o sea está bien el tipo es duro porque le duro ahora tú te vas de un sitio donde te están dando tu valor ¿verdad que sí? con todo el respeto a la plataforma y a todo el mundo para un sitio donde te van a estar poniendo en una silla por par de minutos y pasé dos preguntas tú una pregunta ¿tú preferirías estar en alofo que o estar aquí? no ¿a dónde? tú ¿te diste la noción? ¿tú ver alío o alofo que radio? bueno a mí se me ofertó para tú ver alío esa propuesta no me la he hecho te hice una pregunta yo te estoy respondiendo no yo te respondí yo te respondí yo no puedo pensar lo que no es mío permíteme esa pregunta tú tienes que hacerse la doble yo me he puesto escutalo mira de todo lo que estamos aquí es que tú la traes la hora 42 ayer no es que ese es el ánimo que se necesita la bulla de este hombre vino más arrogante después que le regalan una guagua lo que hace una Cherokee que a usted se lo el fin de semana sigue sigue dale aquí dale Taylor ya es lo mismo que cuando tú vas al programa de alofo miren señor tú brillas cuando van de alofo hay veces que él brilla pero a veces lo meten en tema que no van con él exacto ya no ya no que eso fue lo que dije al principio lo hacían pero era también para medir porque yo puedo en un tema farandulero aportar muchísimo pero a mí no me interesa porque no es lo que quiero vender ¿entiendes? porque no me interesa meterme en los faranduleros ahora de lo que estamos aquí de lo que estamos aquí solamente tú y yo nos hemos sentado ahí y hemos visto cómo es la vibra de la entrevista del debatir los temas claro y yo creo que cuando tú juzgas a doble jota sin saber cómo es la dinámica de ser un talento en alofo que radio show está siendo un poquito injusto porque a mí me consta antes de que tuviera Sabrina cuando estaba esta muchacha ahí que tampoco hace nadie yo levantaba la mano me daban el go pero esta muchacha no me dejaba no me dejaba entrar ¿es verdad? claro Jessica Jessica a veces no me dejaba entrar entonces uno que es nuevo uno no puede querer venir a sobresalir ni hablar por encima del turno del otro recuerda que hay muchos talentos se están tocando muchos temas Santiago es el que lleva el 70 80% que dura 15 minutos presentando de las de las preguntas entonces lo para mí doble jota ha hecho un buen trabajo y lo que hay es que permitirle que siga desarrollándose mira tú usted está hablando muy bonito habla mucha miela también en lo que están diciendo pero lo primero es que eso está sobrepoblado y yo lo entiendo porque yo he estado ahí y he llevado artistas ahí está sobrepoblado el programa hay demasiada gente hay un programa tiene que tener cuatro personas ahí pero yo debería tener un equipo hay un equipo B o sea tú estás cuestionando la producción de Santiago yo puedo cuestionar al diablo y se me importa está bien tú estás esa es su opinión pero yo estoy preguntándole al final del video como está sobrepoblado vamos a decir cuál es tú tú vas a cancelar ahí tiene que haber dos equipos un equipo A y un equipo B dependiendo de la figura que vaya se ponen los equipos porque el desarrollo de un comunicador tiene que estar basado en conocimiento y en la práctica si una persona está ahí hace una pregunta o dos y la mayoría de veces el doctor lo manda a frenar porque va a preguntar el programa no fluye entonces doble J que es un muchacho que le falta le falta un poco de dicción está aprendiendo que es muy joven todavía las ideas hay que organizarlas mira para poder hablar claro porque yo soy un tipo que yo no hablo disparate yo entiendo de que él tiene mucho talento lo he escuchado hablando de música ese es su fuerte no, él sabe de música entonces yo entiendo de que a él hay que ponerlo cuando vayan artistas que canten rap que canten dembow que él sabe su trayectoria y que él sea la parte de que le pregunten la música pero hay que formar equipo ahí ve porque lamentablemente el Chico Sandy yo he visto un programa completo Chico Sandy Callao presente y ya he visto un programa entero Ali David Callao y ya o sea tú tener 10 gente sentada ahí para que 3 personas opinen doctor y a los foques no para mí y pueden cancelarme mañana mira yo lo que digo yo estoy contigo eso yo lo veo bien dos equipos claro ahí ve dependiendo la figura que vaya claro si un controversial o un artista internacional una farándula eso lo veo bien también yo entiendo que doble J hay que darle tiempo eso es lo que porque también con Sabrina cuando comenzó yo decía yo no la conocía tú me entiendes porque no sabía de ella porque ella como otra clase tú me entiendes de público yo dije cuando Sabrina entró en verdad hacía mucha falta Jessica cuando entró Sabrina pero después ella fue soltándose y ahora ella alguien clave ahora yo lo que encuentro con doble J creo que hay que darle tiempo igual que Jessica cuando Jessica entró fue como la primera vez creo que lo fue que entró una mujer y eso fue una vaina súper rara Sabrina no porque ya había una mujer anteriormente nada más era adaptarse pero en el caso de Jessica yo creo que la mayoría de gente que hablamos de música urbana criticamos eso claro aunque al final terminamos equivocándonos porque el programa tomó un giro y se fue más entretenimiento que música pero al principio era que hablamos mucho de música y meten a Jessica pero Jessica fue inteligente porque yo voy a reconocer algo aquí que nunca lo he dicho Jessica se documentó cuando Jessica llegó que trabajó conmigo primero en la opción en el telemicro Jessica me dijo Manolai me contrató a los foques cuando la llegaron no voy a criticar eso eso es farándula y tú vives criticando la farándula no, no puede ser porque tú eres el farandulero sí, pero te querés meter y ya no, no no, tú no oíste se salió la farándula porque amiga de ella cuando yo llego a telemicro ella me sentó y me dijo Manolai voy a trabajar en los foques necesito hablarle a algunos artistas y ella cuando iba a un artista ella me llamaba ¿qué? ella me decía Manolai hoy bajará caquico ¿qué le puedo preguntar? una buena práctica lo mismo hizo y ella se preparó cuando entró a la máxima me llamaba y me decía Manolai ¿qué yo puedo preguntarle a fuera? ¿a pues esas mujeres te deben su carrera Manolai? no, no, no ellas se documentaron y como a mí me llamaban llamaban a varias personas Luis Librea deberían hacer eso frecuentemente ¿el qué? llamar a uno a los tígeres que saben para preguntarle a los otros tígeres mira no hable de bra no hable de bra que bra viene para acá no hable de bra que bra viene para acá mira muchachos pero estamos estamos en otra liga ya en par de días a los foques radio en 99.3 hello buenas pero mira hay un asunto que ustedes no han tocado de doble J o sea y hay que ser claros yo tengo que hacer una observación mira doble J trabaja en muchos sitios doble J creo que su primera oportunidad importante la tuvo con Jochi Santos me entiende entonces ahí él juega un rol más de humor él tiene conocimiento urbano pero más de humor calle tú entiendes y él en la máxima empezó a explotar otro rol que sí le gusta que es lo de la música porque él era cantante pero al fin y al cabo él tiene esa postura de su profesor que fue Jochi Santos la postura políticamente correcta que no se mete con nadie exacto él busca la manera de no ofender a un artista que voy ahí porque depende del artista que voy ahí espérate espérate para decirle mi amor pero tú háblate ahorita y yo deje que diera la ronda cada vez que yo voy a hablar él te quiere que yo no hable ahorita respondiendo a ti y respondiendo a la Teilo se lo voy a explicar Jota entró a hablar de la música urbana así mismo hablando pro género hablando positivo porque en un momento él me dijo a mí que él habló bien y habla bien de los artistas porque en aquel tiempo la gente nada más veía lo malo de los artistas lo criticaba lo criticaba veía a Dyson y no veía que Dyson pegó 30 temas mundial sino veía que Dyson aquí no hace fiesta y vaina veía lo negativo entonces él dijo yo voy a destacar lo positivo de los artistas sí pero ya él tiene mucho tiempo él debería olvidarse de esa estrategia en este tiempo no 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 se la doy ahí porque le está funcionando ya llegó aquí no no le está funcionando en este tiempo ahora que no te corre tú otra cosa tú sabes que él no llegó aquí por eso tú sabes que él no llegó aquí no no yo no te la voy a comprar todo el mundo sabe todo el mundo sabe que tú sabes lo que dejó el pío pero si ustedes ven los podcast ahora de Doble J si ustedes ven hablando Doble J se la pone lo artista es verdad sí lo que pasa es que es más fácil es más fácil tú verlo en Instagram que tú y a YouTube o sea en YouTube en YouTube lo que yo pienso él aplica cuando ya el otro lo ha dicho oye ay mi madre ese es el problema ¿él es un doblebo? no que él no se la juega eso nosotros lo hablamos y óyeme yo estoy conociéndolo puedo ya y yo espero que él no sea de los de los comunicadores ñoño ay como los artistas ñoño él se puede ir para allá ahora él se puede quillar que uno no puede decir una vaina él se puede quillar a mí me pueden decir lo que sea ustedes me han dicho lo que sea y a mí me pueden decir mira doble jota maldito lambón él no se va aquí ya nunca en la vida porque yo sé que no lo soy tú sabes que quiero aclarar algo ojo aquí no hay nada personal en contra de doble jota tú lo tienes personal no tú sabes que no para cualquier persona que pueda malinterpretar ojo es más él no se quiere sentar ahí por ti yo no estoy criticado ay coño tú lo sabes que nunca he podido decir que venía aquí ¿por qué? que no venga porque él dice no pero yo le digo que yo te voy a decir por qué doble jota no porque él no puede sentarse ahí te digo por qué él no puede sentarse ahí ¿a dónde? ahí donde está Dixon él no se puede sentar ahí porque para sentarse ahí hay que tener los cojones de decir la vaina como son y no tomárselo personal profundo eso es mira ojo no hay nada en contra de doble jota y lo aprecio claro aclaro algo pero no te asustes no 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 qué miedo déjame hablar porque Juan David sale ese cuerpo tú sabes que hay algo que hay que aclarar y hay que tenerlo muy para que la gente entienda miren esto todo el que está allá en su casa en la pantalla viendo este contenido entiendan una cosa doble jota yo creo que nosotros podemos ayudarlo y traerlo para acá para que él pueda brillar como puede brillar ayúdalo ayúdalo yo digo vamos a probarlo vamos a ayudarlo oye yo por ti dejaría sentar ahí a Luin y Corporan a ayudarlo pero doble jota no necesita ayuda porque doble jota está en el programa número uno latinoamericano de música urbana ah bueno olvídate del mundo para cerrar de mi palo pero es una falta de respeto bueno yo te digo la verdad yo te digo la verdad de Luin y habla así una falta de respeto tengo que bajarle un chismal claro pues entonces oye lo que vamos a hacer ahí no para que te sientas ahí mira oye con todo el respeto que a Luin y aunque a ti no te guste a Luin y lo comparan con a los fosques ay que mofeo te quemo feo la verdad sigue 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 tú sabes quien lo compara con a los fosques la gente el que no sabe el pueblo es soberano déjame que fluya el pueblo tú sabes que tú no lo comparas con él yo lo comparo con a los fosques tú porque amigo tuyo ahora mire te vas a juntar con él ahorita ay 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 oye Luin y el rochi no el honguito y a los fosques y a los fosques no 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 es verdad es lo medio es lo medio real el rochi es brea real no 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 brea no está dando números brea no está dando números brea no está dando números pero no es números yo no te estoy hablando de números te estoy hablando en términos de comunicación urbana no 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 en términos de comunicación urbana brea es el lápiz que era duro pero no está dando nota no es que no es así el día es que es que tú no puedes comparar a brea tu no puedes comparar a brea Venció la mujer de Madolai, va para la cabaña, fue temprano.